Buenas queridos youtube, hoy les he dado un nuevo gameplay después de mucho tiempo de no subir video estoy acá de nuevo en call of duty ghost en juego de armas no me acuerdo en que mapa porque no juego hace rato hace rato esta cuestión fome lo maté bien y no muere y estoy aquí y volví así que voy a voy a empezar me salve con chalalura me asusté en verdad mi puta o ¿sabes que es lo que iba a decir antes? no importa ay si no moría ya me iba a joder y no joder como español me iba a joder como chileno ah si se me olvido de decirle quiero empezar una nueva serie que se llama niño rata porque puede que suene estúpido pero no se se me ocurrió la idea de llamar a esta de llamar a una serie niño rata y yo voy por ejemplo voy a hablar como Willyrex o como ese el Vegeta y voy a hacer lo parecido a eso voy a hacer lo mayor parecido ay bien lo mate y bueno si es que les gusta me lo pueden poner en los comentarios puta la liza no me mataron y eso les quería decir ee 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 NO! What the fuck? ¿Cómo murió? Eso les quería decir Si quieren que lo hagan me lo pueden poner en los comentarios Y si no me ponen en los comentarios Lo voy a hacer igual Uy loco Oye No 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 Me salve Ya este va a joder acá Mira mira Puta Dos Dos malditos giles Dos Work it Oh anda Ay 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 Oh ah Y no murió Puta puta yo recargué Me van a acuchillar por la pal Me acuchilló Ah puta oh No ¿Para qué digo acuchillar? Ay A ver si me pongo acá Veo a nadie A nadie A Puta Puta Oh yo creí que iba primero Voy como Voy re de atrás Ya le voy a tener que actuar como el Lucas de A A Lo maté maldito desgraciado Jaja A ver acá creo que hay uno Cuidado Oh Lo maté Ay 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 ¿Qué? No murió Puta oh Aparece conmigo matan Aparece conmigo matan Aparece conmigo matan Aparece conmigo matan Ay Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matate Te voy a matate logo Oh ¿Qué es el campero? El camperito mañanero El camperito sabanero El camperito sabanero Si me ven No, no Pero déjame matarme a él Que nunca sé No quiero grabar esto y salir Fuera de lo Ah, voy segundo Ah, nada, nada Una partida más penca que el Loli Pero bueno, espero que les haya gustado Si les gustó comenten, suscríbanse Denle a like Y bueno, acuérdense Pónganme en los comentarios si es que quieren que haga la serie Niño rata Y bueno, hasta la otra Chao